Música Dime una algarroina 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 Que vuela Perú Claro, claro que me sepa Perú Que vuela Perú Claro, claro que me sepa Perú Llevame a la montaña Más alta que tenga la sierra Llevame a la montaña Más alta que tenga la sierra Manchupicho en Huacara, si reparece el callejón de Huayla Manchupicho en Huacara, si reparece el callejón de Huayla Y ven el Perú, y ven de arriba a divisar mi Perú Y ven el Perú, y ven de arriba a divisar mi Perú Como tocar la ventana, y que me salga una loretana Como tocar la ventana, y que me salga una loretana Me dice que ella es tan bella, cual o más que mi colombiana Me dice que ella es tan bella, cual o más que mi colombiana Que huélame, claro, claro, que me sepa Perú Que huélame, por supuesto que me sepa Perú Que ella es tan bella, cual o más que mi colombiana Dímelo, caribán Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Chispú cayó, pero Chispú cayó Chispú cayó, pero Chispú cayó